La nueva ordenanza fue aprobada con los votos afirmativos del Grupo de Gobierno y del Partido Popular, aunque los populares destacaron la improvisación de la medida. Lamentar que esto no se haya resuelto antes y nada más. Nosotros, como decía anteriormente, vamos a votar a favor por un sentido de responsabilidad. Evidentemente, no sé si llegamos o no llegamos tarde, pero hay una acusa que está claro que esto va en beneficio de un ciudadano y es que tenemos que ver. Nada más. Los nuevos precios para los abonos en las instalaciones deportivas municipales serán de 18 euros al mes y el bono anual será de 108 euros. En la misma ordenanza se refleja el precio de los cursos, tanto de forma individual como a los colegios y a las asociaciones, además del alquiler de las instalaciones deportivas.